Muy buen día a todos los que nos ven a través de las redes sociales de Carlos Flores Noticias. Estamos en la entrada principal del Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, donde el día de hoy se está llevando a cabo la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2022 por parte de los diputados, donde el día de ayer se aprobó en lo general y el día de hoy se está discutiendo 1.994 reservas a este documento. ¿Qué significa? Que en ese documento en lo general hay 1.994 opiniones y sugerencias de modificación hacia dónde se van a destinar esos recursos. El grupo de Vapor México de la Alianza PAN, PRI y PRD presentó más de 1.300 y esperemos que la discusión vaya a favor de esta modificación para el beneficio de los mexicanos. Serán jornadas muy largas de trabajo, donde se espera que terminen en la madrugada de todos los días y que sea hasta el día sábado o domingo, donde se esté terminando de discutir dichas reservas, dichas modificaciones y se apruebe por fin el presupuesto de egresos 2022 y donde se destinarán los recursos de todos los mexicanos. Voy a aprovechar que estamos fuera aquí para hacerles un pequeño recorrido, que conozcan una parte del Palacio Legislativo de San Lázaro y vean la actividad que tengan por aquí los diputados. Esta es la entrada principal que nos lleva al Pleno, donde ingresan todos los diputados y donde se llevan a cabo algunas reuniones de comisión, algunas exposiciones. Este es el acceso principal. vemos aquí al presidente de la bancada Prista este es el acceso aquí es donde se hacen las ruedas de prensa de los grupos parlamentarios todo diputado tiene derecho a subirse pedir el espacio y aquí están los medios de comunicación ya preparados para tomar nota y grabar los videos vamos a continuar por este pasillo rodeando el salón donde vemos todas las oficinas de los medios de comunicación que cubren las noticias y todo lo que va transcurriendo día a día aquí en este Palacio Legislativo en la Cámara de Diputados y de este lado hay una entrada más que se han presentado un presupuesto alternativo hay que aclarar algunos temas sean disfrutados primero esto es un presupuesto esto es una marcha así es como tienen acceso un presupuesto tiene un estudio programático tiene objetivos, medibles, alcanzables tiene una planeación a costos aquí es en la parte de afuera donde se está llevando a cabo la discusión del presupuesto con los diputados y diputadas discutiendo las 1994 reservas seguiremos informando de cómo se va desarrollando esta sesión saludos a todos los que nos ven a través de este medio de comunicación saludos